El Instituto Superior San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes, pone a consideración de la comunidad su propuesta educativa con las siguientes carreras. En modalidad presencial, profesorado de educación secundaria en informática, profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, y tecnicatura superior en análisis de sistema de información. En modalidad semipresencial, tecnicatura superior en operador en psicología social. Y finalmente, con el sistema de estudio a distancia, licenciatura en educación religiosa. Todas las carreras otorgan títulos de validez nacional. Esta institución educativa, que usted tenso a ver una gran trayectoria y un fuerte compromiso con la educación superior en la ciudad, alberga entre sus objetivos la formación de personas íntegras, capaces de desempeñarse en su labor profesional, con una sólida formación y preparación académica. El interesado puede ingresar a la página web o dirigirse a la dirección que figura al pie de la pantalla para conocer las promociones en la matriculación, mayores informes e inscripción.